No chistla en la tierra que me vio nacer San Francisco donde me vieron crecer Soy el Dani con orgullo un Durán Si señores el Chaparro es mi apar En la Haber siempre me miran pasear La Cherokee nada más pa' despistar Con la banda me la paso a todo dar En Yagualica y también en Ochistar Cada uno de mis sueños he logrado Gracias a Dios y a mis padres adorados Lo más grande que yo tengo en esta vida No es riqueza ni riqueza es mi familia Si señores me llamo Daniel Durán En San Francisco, California me verán Gracias a Dios yo tengo una gran familia Junior tiene grandes metas en la vida Mi milleia, mi princesa consentida Mi esposa, mi adoración, ni quien lo diga Mi negocio cada vez más para arriba Durán palets el trabajo de mi vida Los lujos que yo me doy son por la empresa En el Viper, si señor, hasta Las Vegas Cada uno de mis sueños he logrado Gracias a Dios y a mis padres adorados Lo más grande que yo tengo en esta vida No es riqueza ni riqueza es mi familia Si señores me llamo Daniel Durán En San Francisco, California me verán No es riqueza ni 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 riqueza